Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Leviato y estamos aquí en Kids, este juego que otros les gusta llamar experiencia transmedia que conforme cargas empieza así no, no tengo muy claro cuál es el objetivo que movidote creo que nos disponemos a ver una verdadera experiencia transmedia me lo ha regalado Josema por mi cumple con mi viejísimo cuarto cumple hola hola madre mía lo que me dispongo a ver este camino oh this way this way this way no, that way ay dios cochinada, no? que mal ah, que se va para arriba, baja hombre son fuerzas estomacales pero no os vayáis a ese no le estoy dando aposta a ver que pasa con el esto me hace sentir extrañamente incómodo a ver que pasa con el ya, ya se empujan a sí mismos y todo ah no, 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 no 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 oh por favor que mal rollo El agujero no me puede ¡Ah! ¡Ah! ¡Les puedo salvar! Tú no Uy Quería ser el último se cayera Eh Ah, esto lo he visto Esto sería el trailer Hay que hacer que todos vayan en la misma corriente ¡Por favor! Duró como 20 minutos el juego Sí, te da poquísimo Otra vez Mis comentarios poco van a aportar, eh A esta situación ¡Ay, Dios! Cochinada, eh En realidad Es muy visceral, demasiado ¿Por qué el sonido es tan... ¡Ah! ¡Guau! ¿V a ir a ver lo uno de los Dodacos?! ¡Va! Ya lo de. No, lo de. No, tú. No, tú. Sí. Tú. Bien. vale aah hostia tu es un tipo de metáfora sobre la humanidad está aumentando la densidad de cada vez más aah Confieso que empieza a ser perturbador ¡Hostias! ¿Y si corto la cadena? ¿Qué pasa? Sobrehiven a ello ¡Ah! Me pierden No perdáis el norte, mis niños Otra vez Esta es sin duda la más Tétrica Que se me atascan Menos mal que dura 20 minutos Y va a durar dos horas, como decía Josema Y esto me mata Elijo yo por dónde van Da igual, ¿no? Esto sería lo que Ana llamaría Una experiencia transmedia No un videojuego ¡Hostia puta! ¡Le temen! ¡Ah! ¡Qué miedo, no! Es porque huele a culo ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! 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 Ay, ay, ay Cuando cantan los niños del coro es cuando verdaderamente peligra la cosa No es suficiente el flujo Necesito dos cursores Ah, se acaban No es suficiente el flujo Es como muy satisfactorio y a la vez no Sensación difícil de explicar No jodas ya 17 minutos La experiencia transmedia definitiva No es suficiente el flujo No es suficiente el flujo La madre que lo parió Bueno Buen regalo de cumpleaños Ha sido Ha sido weird No te voy a decir que no Hala Idioma Vale, hasta bien Hala Próximamente más No sé, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós No sé, un saludo a todos y hasta la próxima